¿Qué quieres hacer? Mira, yo voy a rusear la parte de... Me voy a poner detrás de la bomba Y así miro si hay alguien en... En su camarote Está en una posición bastante buena Aquí seguramente que se ponga en Franco Pronto ya Hay uno aquí Hay una atrás nuestra ¿Muerto? Falta de delante Esta es la bomba, esta es la bomba Le pego una bala, no las abro Que buena David Porque sale del Hegly Si no flipa Ufff Que reflejo eh Flipa flipa Me va a reventar la verdad mucho eh Yo creo que aquí lo más importante es rusear diría yo Porque si no... Con dos fusiles no se que vamos a hacer No voy a hacer lo mismo, ahora viene para abajo Destruyen su línea de suministro ¿Tú que vas a hacer? Voy a rusear para abajo también Vale, yo izquierda Le he tirado una piña Está tocado con piña Muerto Tengo bomba en B Vale, está en su cosa, en su cosa Te entretengo Te entretengo Bueno, ya lo tenía yo detrás eh Flipa Lo tiene justo delante Que va con un arma un poco rara ¿no? diría yo Va como con un... Como con el dragon Con el dracon Del blanco 3, con una cosa así Es verdad eh Es como si fuera... Pa, pa, pa No se calma eh, no se calma eh Joder los repetos... Vamos a ver ahora, vamos a cambiar Cojo ya la bomba si quieres Vale Yo me pongo por medio... Abajo Por detrás los dos Te van uno por detrás ya Por detrás los dos Te van uno por detrás ya Oooo como... Joder Ahí no puede hacer nada la verdad Pero el tío empieza a disparar ahí Que lleva la hydra en serio Si Y no aparece la bala que le he dado Que guapo Buah Joder es una arma muy cheta Joder Y más con una PPSH Medianas distancias tu Va que hacemos ahora Yo que ya... Vamos a otra vez Hoy no hace lo mismo que hace la primera ronda Hoy no hace lo mismo que hace la primera ronda Esto no va bien eh Ahí no es nuestra cosa ¿Es la nuestra? Si Yo estoy en la suya eh Vale lo he visto El que está en la nuestra Tengo bomba Está ahí arriba eh En su... nuestro camarote A ver si es aquí arriba este hombre Vale está en la derecha Al final de A No sabe donde me decías tío Pero he visto el mapa Es que ese carado nunca le hemos dado Verdad? No es que nunca hemos jugado este mapa Es verdad Un poco a veces Como siempre aquí rusamos Y que le den por culo Pues... Pero no sale bien Voy a ir otra vez pa... No lo pegué Está elevado eh Me voy eh Ha tirado piña aquí Puedo plantar en B, eh Pero yo buscaría primero una kill Muerto Joder, vaya explotada Esta es nuestra espalda, nuestra espalda Esta tocado Se ha distraído conmigo, eh Estoy plantando, estoy plantando No le da tiempo, vale Qué buena David, chaval Te la estás sacando, pero muerte Mira, si subo esto en vídeo Tienes que ver la explotada Que le he metido al primero Le he metido una explotada Que sale en el jerez Abajo de la bomba Y le he metido una explotada Una locura Que en verdad estamos haciendo cosas diferentes En verdad no está saliendo todo bien Estamos modificando O sea, es que no nos pueden coger la estrategia Porque vamos cambiando Voy a rusar B ahora O sea, B medio Yo izquierda Vale, yo tiro una piña por si acaso Si lo de antes Si tiramos doble piña No veo a nadie en B, eh No hay nadie en B Me pica el cuello, tío Vale, van a ver Hay uno en su cosa, yo creo O en la que han matado a tu arteo de antes No No lo veo, eh Yo estoy por nuestro spawn Yo estoy por el suyo, eh Pero no lo veo a nadie, tío Vale, hay uno en su camarote Lo he visto Muerto el de su camarote Hay otro 400 Bueno, lo desplanto yo Estaban los dos aquí metidos, chaval Flipas No sé cómo he matado al último, eh Sinceramente Flipas, flipas Yo he metido una explotada Estos son maestros, estos son maestros de verdad Si Dios, yo le estamos ganando a dos maestros, chaval Y no hemos jugado esto en nuestra puta vida Bueno, será nuestra tercera partida Como mucho Vamos a ver Hay uno, ya están ahí Me voy para atrás Vale, uno está en su final Donde lo han matado tú al último Antes que no sabías dónde estaban Vale, hay uno en B En el Hegly Le he pegado dos balas Pero no lo matan ni de coña, eh Está un poco apalancado ahí Vale, hay uno en su cosa otra vez Vale, uno en nuestra cosa y otro en la suya Uff, te va a ir el otro Imposible No, no, no Si ahí no te puedo radear Aunque quiera Porque, vamos Y el más llevando larga Y aún así No ha estado tan mal Le he pegado dos o tres balillas Pero claro Dos o tres balillas Con la PPSH desde ahí En un Hegly Pues es como Si yo te disparara Con las ejecuciones Desde Motrin No, es como Daño cero Voy a En B no hay nadie Cuántos están por medio Muerto Uff, la que le ha hecho a ese hombre, chaval Como me he escondido Flipo Está la bomba aquí Esta es nuestra cosa Espérate, aguanta No, no, no Si, si, si Esto hay que hacer ya Tiempo Yo estoy en otra cámara ¿Desigue nuestra cosa? ¿O ha venido para otro lado? No lo sé Estoy mirando la parte de atrás Se ha movido, eh Claro que se ha movido Intenta No hay No está muy después Está en Hegly Está mirando nuestro cabanote Vale, buena, buena Vale, estaba justo yo Mirando la escalera, ¿sabes? ¿He echado fotos o he hecho fotos yo? Aunque yo no sé hacerlo, la verdad Claro, lo de He echado yo He echado yo